muy buenas chavales bienvenidos de nuevo a mi canal bienvenidos de nuevo a otro vídeo de overwatch en esta ocasión traemos el nuevo evento vale simplemente un poquito de explicación de cómo conseguir todas las cosas ya habéis metido un nuevo evento de desafío bloque de bastión igual que el desafío de ana igual que el desafío de batips para conseguir las diferentes skins y cositas que vamos a ver ahora vale es cuestión de ganar nueve partidas ya sean rápidas arcades o competitivas y ocho hay una partidilla bueno subir un poquito y vamos a ver realmente qué es lo nuevo que es lo que traen vale aquí tenemos una skin guapísima de lego muy muy guapa y ahora tenemos pieza de diva un spray muy guapo también que se consigue este en concreto se consigue viendo un poco de la retransmisión que ahora más adelante voy a poner cuando termine de cuando terminamos de ver los diferentes digamos spray que hay voy a poner un una partida de fondo y voy a poner una explicación de cómo conseguir todos los sprays que twitch o que streamer deberíais de ver las horas en la que cada uno pues transmite y bueno vamos a seguir viendo vale y ahora y ahora os explico cómo va a seguir el tema se desbloquea también viendo retransmisiones vale muy guapo también el spray de de genji se desbloquea también viendo retransmisiones de hanzo brutal es que es brutal este se desbloquea participando vale este se desbloquea creo en el segundo rango de el segundo rango de arcades vale y este también los dos se desbloquean en el segundo rango de arcades bueno gente pues ahora voy a dejar una partidilla voy a dejar una partidilla de fondo en la cual voy a poner diferentes imágenes y os voy a explicar todo lo que tenéis que hacer para completar el evento 100% es decir para conseguir las tres o los tres rangos iconos de recompensa vale y para conseguir los diferentes grafitis viendo los diferentes streamers así que nada si os ayuda un poco o si os gusta el vídeo ya sabéis darle a like compartir y suscribiros que a mí me ayuda muchísimo y nada nos vemos en el próximo vídeo espero que os ayude para conseguir todas las recompensas adiós primero gente os voy a dejar con el vídeo promocional vale en el cual explica cada una de las diferentes recompensas y en cada uno de los diferentes escalones después de conseguir las tres primeras victorias tenemos estos dos iconos de jugador en el siguiente rango de victorias dos spray y al conseguir las tres últimas victorias que harían el total de nueve nos darían la skin legendaria de bastión de lego estas son las recompensas que se pueden conseguir jugando pero ahora vienen las recompensas que se pueden conseguir viendo a los diferentes streamers en twitch lo primero que tenemos que hacer como en otros eventos es tener vinculada nuestra cuenta de blizzard a twitch lo segundo que hay que hacer es consumir seis horas de retransmisión de los diferentes streamers autorizados que dan los diferentes drops no hay que hacer seis horas de consumo de cada uno de ellos ni en exclusivamente por ejemplo de balkia puedo estar viendo tranquilamente a gran media hora luego 45 minutos a balkia y luego a tirodin da igual vale lo que hay que hacer es consumir un total de seis horas la suma total del tiempo que estoy viendo a los diferentes streamers autorizados vale una vez que tengáis las seis horas de visualización automáticamente recibiréis la recompensa en vuestra cuenta blizzard que tengáis vinculada a twitch y por supuesto la hora de retransmisión de los diferentes streamers tenéis que adaptarla a vuestra región ya que el tiempo que se ve en pantalla es pacífico el evento está activo desde el 17 de septiembre hasta el 30 de septiembre vale durará aproximadamente dos semanas tendremos una semana de descanso y a la semana siguiente es lo más probable casi 100% que tengamos ya el evento de halloween así que nada os voy a dejar el vídeo por aquí muchísimas gracias a todos y ya sabéis si os ha ayudado o si os sirve suscribiros que a mí también me ayuda mucho para el canal nos vemos en los próximos vídeos adiós